La habilitación, el que aparece para tocar por encima, era Núñez y no puede concretar en esta clara llegada la anotación. Pero había más, atención porque tan solo 24 minutos y aparece un especialista de media distancia, como lo extrañamos en la primera edición, el pastucito, Carlos Daniel Hidalgo. 27 años, pasó por Pasto, Quindío, Independiente, Medellín, Santa Fe, Real, Guaraní de Paraguay, Sporting de Gijón en España. Saca este remate en el estadio Alberto Guizales para el deleite de los aficionados que de manera masiva se trasladaron hacia territorio antioqueño para acompañar al equipo de Redín. Golazo 1 por 0, ganaba y ganó Atlético Bucaramanga que suma sus primeros tres puntos en este torneo donde busca la posibilidad de ser campeón. Seguimos hablando de fútbol, pero ahora hablemos...